buenas gente estamos en dealing light capítulo no lo sé y bueno estamos en la misión final no que tenemos que ir a por rice a la torre y eso pero la vamos a dejar para más adelante porque quedan muchas secundarias y tal y prefiero dejar la misión principal final para el último capítulo es decir vamos a ir a hacer bueno estas son de dlc si tal creo que no tengo ninguna no tengo ninguna marcada así que habría que ir aquí por ejemplo o espérate dónde estamos 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 aquí arriba no sé pues mira aquí tenemos gente con la que hablar y que nos den misión ahí abajo esta tirolina nos va a venir bien hostia a mí el tema de la tirolina me da un poco de mal rollo hacerlo realmente no en el juego y digo en la vida real este es el museo no no este es el conservatorio creo algo así no porque cojones es este sitio qué pasa tú a ver quién tiene que hablar conmigo tú quién eres que siempre está comiendo tío quitarme eso que me molesta tú no quieres hablar que vendes escopeta de dos cañones la escopeta ya tenemos una pero te voy a comprar las gasas y te voy a comprar munición de pistola de rifle y de escopeta siempre yo voy comprando por ahí municiones por si acaso vale por aquí este quiere hablar conmigo mufi que pasa música tan alta alguien le ha dado volumen a propósito porque vale ya recuerdo esta visión y lo mate es uno que también como la gran mayoría está chalado que pasa niño que haces están pintando ahí las paredes un sol una casa un gato y que parece una niña una niña pequeña o echa de menos a la hermana o algo no sé qué pasa spike que te cuentas creo que tengo un paquete que tienes pico tal tal dame cosas anda vale dónde están la gente con la que tengo que hablar ah ese era ese de ahí arriba no qué haces aquí tú eras karen no kate no este no es tengo que hablar aquí con uno pero ese no es y abajo tampoco parece que esté a lo mejor está arriba en el tejado ah o no tú no eres aquí estás mort norris que te cuentas soy mort norris antes del brote en el departamento de modernización y mantenimiento de infraestructura hidráulica un pedazo de puesto en serio suena coñazo lo he hecho de menos más que a mis hijos pues vale bueno quería preguntarme algo sí es que resulta que debía devolver el agua al barrio pero esos puñeteros no muertos no me dejan y eso me está matando vale misión fácil si no me equivoco por favor sería un gran gesto cívico alabado por decenas de personas puede que incluso docenas y que tendría incluso docenas como si fuese más que decenas eso es todo no sería de gran ayuda y volvería a poner en marcha nuestra preciosa fuente de caballo hago y que quiere que haga entonces muy bien fantástico solo tiene que ir a tres estaciones de bombeo y accionar las válvulas mire le mostraré dónde están y por qué no vas tú tío venga va a ver dónde están tenemos una allí otra allí y otra aquí vamos a esta que es la que está más cerca bueno hijo de puta es allá abajo suena el tío ese de la música también que es un chalado que no recuerdo que te decía pero vamos recuerdo que estaba chalado cuidado con la electricidad eh esto me lo voy a pasar sin usar el gancho hostia la válvula hay que darle pero ahí me electrocuto vale hay que quitar el voltaje primero qué mala puntería tío dónde estará para cortar la corriente un bate de cricket y café bueno a ver un segundito por aquí hemos mirado no parece vale está por el otro lado aquí es aunque más que cortarla parece que le hemos dado no primera válvula creo que hay varias misiones de este tipo ¿no? de darle a la válvula tal vale eso ya estaría que iba a mirar yo iba a mirar algo así esto no tenemos niveles ya bueno agilidad puede que sea el próximo que subamos creo que hay uno de los tochos ahí tirando piedras o algo eh ¿por dónde coño salimos? que es más para arriba ¿no? ¿por esta de aquí era? no me deja tirar el gancho para allá pues te lo tiro aquí primera válvula dada tenemos otra 200 y otra para allá que puta chetada el gancho tío uy va me he equivocado de botón no quería disparar ahí yo tengo la costumbre de estar recargando todo el rato eh viene uno de los que corre detrás mía creo ¿qué hostia se ha dado ese? joder puta ¿qué haces? ¿qué haces? coño que me mata eh hola pégame sin brazo eh aquí hay uno que necesita ayuda eh voy 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 coño hay que curarse ¿dónde está? está arriba ¿no? no he llegado tarde lo siento buen señor llegué tarde yo lo intenté pero haber resistido más ¿sabes? no es mi culpa eh tenemos zona segura aquí vamos a controlarla fuera bicho ¿por dónde has entrado tú? ah vale están entrando por ahí arriba queda otro eh que está aquí arriba si no me equivoco no estará aquí lo de la electricidad imagino o a lo mejor afuera por si acaso está aquí zona segura desbloqueada vale tenemos que ir aquí abajo creo que es abajo ah bueno ese es un enemigo ¿no? que se lo coman le he salvado pero bueno si lo llego a saber vale hay que bajar creo que hay que bajar más a ver quién hay por aquí espero no tener que nadar no me apetece oye quiero probar una cosa lo mismo palmo pero ¿qué pasa si he disparado eso? no pasa nada cáete 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 te doy la pierna ahora ahogado si tocan agua mueren rápido en el agua muertos muertos yo ven zombies vale vale va a haber hay que nadar que putada a ver esto se abre si el tema de abrir cerraduras en la mayoría de los juegos es igual o sea en Skyrim por ejemplo yo creo que era igual también y en que más juegos había para abrir cerraduras no me acuerdo en Tomb Raider no sé si había para abrir cerraduras creo que sí en el Shadow por ejemplo que muy posiblemente sea uno de los juegos que traiga cuando acabe este vale le hemos dado ya ¿no? tiene que haber algo bueno si estaba tan oculto alguno habrá no me deis café ¿eh? darme algo bueno bate cruel y tabaco nada tenemos una caja amarilla allí mierda ¿por dónde coño se sale, tío? tiene que ser por aquí antes estaban lloviendo zombies ah, vale, vale que tengo que nadar coño, es verdad vale por aquí y ahora por ahí arriba tú, muere me estoy arrinconando como venga uno de esos que explota estoy jodido coño, ¿y este de dónde ha salido? ¿de dónde cojones ha salido ese? a ver me he arrinconado yo total había un cofre pero me da lo mismo ese cofre no va a haber nada interesante vale nos queda nos queda una, ¿no? ¿por dónde cojones? por aquí abre el agua cerca del hotel vale coño que me caigo su puta madre, tío las prisas las prisas no son buenas a ver el el rifle está bien lo que pasa es que no es tan potente porque hay que darle en la cabeza por eso digo lo mismo hago otro ¿no? que este ya lo hemos probado a ver el diseño y tal la estética está muy guapa el tema de que dispare eléctricas aquí así no sé si disparaba las eléctricas o qué pero bueno imagino que sí también me gusta eso las prisas otra vez le he caído encima a alguien venga vamos a centrarnos esta es la pizzería ¿no? donde vine yo no tú quiero que sea escoja joder hay zombies por todas partes tío ¿cuánto está? 72 metros lo siento señor policía ¿qué es? ¿aquí en la farmacia? será arriba será arriba imagino o no sé ¿qué desea? a ver si se arriba abre el agua abre el agua cerca del hotel se supone tiene que ser más bien zona de alcantarilla o algo así ¿no? en vez de arriba abajo no pero ahí abajo no sé yo tiene que ser por aquí aquí es coño pues le he dado antes abrir y no abría creo que es de los que escupe está todo bug eso la caja esa tiene que haber más aquí de los que escupen de estas formas es esta válvula vale falta una como siempre mierda mierda nada pasando de ellos todo fuera cáete 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 señora cáigase coño se le dice a la señora que se caiga y no se quiere caer me hace gracia como ponen las manos ahí como no dispares no dispares vale ¿a cuánto está? a 145 metros no llegan el puto gancho ah no eso es un vendedor y este supongo que será uno que me cuenta su vida ¿no? ¿dónde estás? que te den no te veo estás abajo a ver a ver ¿qué tenemos aquí? coño una espadilla la espada esa me la podría llevar vamos a deshacer el hacha este de hierro está la marca es ahí abajo esto es como el los cubos de basura no te afecta vale vale ya estoy en la estación central pues ahora lo mismo busque la válvula principal cerrado un segundito nada esto es fácil abrir válvulas y ya está a ver si nos da tiempo a hacer otra misión supongo que habrá que tirarse para abajo baja baja ¿quieres bajar gilipollas? bueno caigo el agua directamente quería mirar esto parece que no hay nada y aquí tampoco nadar nos daba agilidad no recuerdo creo que no no me está dando nada tres puntos tronita que diga vale vamos a ver si podemos matar en sigilo hijo de puta como me has oído tío quería pillarle en sigilo y romperle el cuello y no he podido y eso que iba agachado creo que si vienen van a venir por mi lado los zombies mierda mierda ahora sorpresa no me acordaba yo que aquí estaban los hombres de Rai si es verdad cuerda para demolotov que nunca hago yo que joder no doy una asoma asoma ni os robo tío es que pa que si tengo rifles en mi casa de colección claro por eso el tema de rifles en vez de darte munición te los dan por si los quieres usar de algún diseño ha hecho tu trabajo y el de todo el mundo venga prueba el agua de la fuente para que me enveneno coño señora quítese eso eso a por mi a por mi hostia pero para probar el agua de la fuente creo que es en la plaza esa gigante que está todo rodeada de zombies fuera bicho fuera es aquí tenemos un suministro aéreo a ver quien abre eso sabes venid a mi que me pongo a cortar cabezas aquí no acabo señor un perrito cáliz de gracia a ver si podemos pillar el suministro aéreo también es que arma está chetaísima hombres de rise ahí además tiene muy buen manejo esta macho cuando me atacan muchas veces me da tiempo hasta contraatacar vale vale me quito a esta y creo que podría intentar abrir espérate muere normal no sé si me da tiempo no fuera fuera bicho joder en un momento hemos limpiado aquí que ha dado gusto ahora si ya podemos abrir coño coño objetos de valor mira un 360 mira tía la inversa yo os corto la cabeza igual taza ahí haciendo un selfie con todos los zombies muertos detrás bueno aquí tiene que haber para registrar un huevo pero es que paso de de ponerme a registrar vale que tenemos allí descubre de donde proviene la música eso lo haremos para el siguiente capítulo tiene aquí cayéndose vale a ver si tenemos para ir despidiendo una zona segura ah mira ahí tenemos una que podríamos conquistar y creo que en esta zona me falta una zona segura y ya está bueno vamos a pillar esa que está para allá no llego ni de coña no ostión vale vamos bien no te caigas ahora eh no me jodas ahí me caigo pero bueno no es mucha altura ahora le gancho si se recarga zona segura más hacia adelante y quedaría una más por esta zona vale es aquí pero debajo no su puta madre pensé que no estaba tan alto vale estos son los colores de habilidad comunes poco comunes raros excepcionales y legendarios y luego están los amarillos eh que son aún mejor coño no sé dónde le he dado ostia no me habéis dejado muy lejos joder me habéis dejado 180 metros ah no a 100 metros vale vale como se quita la mierda el char vale ya lo he quitado el char ese que me ha salido es por aquí pero tiene que ser debajo o arriba no sé tiene que ser arriba no tiene sentido que sea debajo pero es que aquí arriba no hemos visto nada eh difícil a ver que hay coño con el difícil no es difícil un bate vamos a quitar el hacha este de hierro en vez de tirarlo hacemos metal tiene que ser abajo aquí no hay nada es por aquí no no veo la zona de hierro esto no abre ¿no? a ver por aquí tú abres tampoco es que arriba no he visto nada eh no a medida que subía me ha marcado para allá no será el patio este la zona segura no es una casa para allá pero ¿cómo coño entro? es aquí abajo creo creo que esta es la zona segura vale oye pues es una de las casas más grandes de zona segura que he visto vale vale quédate sin cabeza tú estás muerta ¿no? vale queda uno que creo que está arriba no está aquí este es pero luego hay otro más y ese sí que está arriba ahí está tenemos otro allí delante cerramos ahí dame 16 pavos anda electricidad y creo que ya estaría la zona segura correcto desbloquear zonas seguras también nos da puntos en supervivencia vale vamos a dormir ¿dónde coño está la cama? está por aquí está aquí y dejamos cosillas también eso 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 vale vale con eso me voy a dormir para asegurarme de que se guarda y poco más gente vamos a ir dejando por aquí el capítulo en el siguiente seguiremos haciendo misiones secundarias que vayamos viendo y realmente no sé cuántas misiones me quedarán me quedan muy poquitas en cuanto acabemos todas las misiones secundarias nos vamos a enfrentar a Rise y acabamos el juego allí así que poco más nos vemos en el próximo ¡Gracias!